El horario de los partidos en este momento complica bastante la edición del material pero de a poquito vamos a ir cumpliendo como siempre con el público que sigue sábado a sábado esta edición de Tene Deportivo. Comenzamos con la chance el pase de Casado para Quilutay, buena tajada de César Ruiz González una más para Canva Ceres, el equipo de Ensenada que venía de perder como local frente a Temperley el tiro de Osvaldo Brondo, una más, el tiro de Quilutay todo para el rojo de Ensenada en la primera aproximación del conjunto de Remedios de Escalada viene la apertura, la jugada de Sergio Bonasiole con el mago Raúl Pérez, la aparición de Hernán Peralta y a los 39 Talleres le ganaba ante algo más de 400 personas en Remedios de Escalada a Canva Ceres el gol es, cuando no, de Pablo Casado, la gran figura que tiene no solamente Canva Ceres, sino también una de las principales figuras de la categoría saca el arquero, cabecea a Brondo, gol de Casado estaban uno a uno, los datos los aporta Leandro Lupinacci, él estuvo allí viendo, por ejemplo el golazo de Mariano Fogel que había entrado en el entretiempo por Diego Moreno y que adelanta el rojo de Ensenada, lo pone arriba dos a uno la figura fue Hernán del Chapu Peralta y Canva Ceres lo terminó ganando tres a uno con otro gol de Pablo Casado se junta con otro talentoso otro chiquitín talentoso es Oscar Alfonso Ayala el centro de Ayala el gol de Casado Canva Ceres tres Talleres de Escalada uno